Y abre hacia la izquierda para Ayrton Lucas Y Lucas por bajo va dejando otra vez la pelota para Bruno Henrique Bruno Henrique para De La Cruz Y ahí viene Bruno Henrique tocando nuevamente con Gabigol Que se abrió para recibir y tocar atrás Donde vuelve a recibir Leotis En tres cuartos de cancha aparece Gerson para jugar en corto con Fabricio Bruno Y se abre para recibir al capitán que ya la tiene otra vez Gerson y el balón Abrió hacia la izquierda, pelota para Leo Pereira Le deja venir, Leo Pereira le deja venir Leo Pereira levantó el centro, pasado, ojo con esto Cierra Hernández como puede y saca Lucas Insiste igualmente Wesley por el segundo palo Y acá viene De Arrascaeta ahora Giro y tocó, en corto hacia atrás para Ortiz Leo con la pelota devuelve para Giorgia en el centro que se espera En ancha de Arrascaeta le intenta servir de zurda Los Sierra Hernández vino para Ortiz Ortiz al borde del área jugando para Gerson Gerson cambia de frente y le va quedando a Pereira Y Pereira ahora para Lucas Y Lucas con el envío al segundo palo donde saca Olivera La pelota sigue su curso Y la corre por el segundo palo de Ortiz que la gana Ante la marca de Lucas Hernández el tres por bajo toca Pelota para Wesley Wesley va a devolver para Ortiz Ortiz controla y vuelve pero Hernández Cierra los caminos y manda afuera Lateral para el Flumengo Tecnología y rendimiento Son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone Bridgestone la marca de neumáticos y número uno del mundo Ortiz para Wesley Wesley atrás para Bruno Y Bruno adentro para De La Cruz Nicolás traslada de derecha hacia el centro y toca por abajo Pelota para Pereira que la va a servir Avanza Leo por izquierda Pereira y otro envío Segundo palo a guerra Atrapa a guerra Atrapa a guerra Atrapa y sale Peñarol del fondo Escuchá a Rublimanes Si pensás en una sola empresa La Rique 50 años avalan nuestro liderazgo Distribuidores oficiales NTN INAFAC Tinkami mucho más La Rique todo rueda mejor Ahora que no quiere avivar Giles Jorge Pero sabes lo que me llama la atención Que no juegue Carliño ¿Eh? Que no entre Carliño No, que no pateen al arco Porque llegan hasta el borde del área Y la sirven y la sirven y la sirven y no patean Totalmente Y han tenido opciones Porque a veces se encuentran espacios y ángulos de remate De unos 20 o 25 metros Que podrían ser peligrosos Para algún rebote Para algún desvío Y sin embargo siempre buscan abrir la cancha Para meter centros por ahora intrascendentes Gran presión de Batista Le permite a Peñarol recuperar Y ahora Darias Escapa ante la marca de tres hombres de Flamengo Y juega atrás para Olivera La tiene Peñarol Supermatch presenta el seguro del hincha Una modalidad que te premia cada vez que tu equipo no gana Si tu equipo gana sumas tres puntos Y si no ganas unos pesos Supermatch El juego de apuestas deportivas es del Uruguay Y acá la pelota larga Viene para Leo Sequeira Sequeira hacia la derecha Combinó por bajo Pero no pudo escaparle otra vez Fernández Traba Leo Insiste el 8 Pero se la queda Flamengo A buscar Batista Ay que no se la pudo quedar Que lástima Anticipó a Fabricio Bruno Pero se le fue muy larga Flamengo me dijo Soria y cambios Y forma refrescosa ya Se pronto Listo ya Se terminó el partido del número 3 Leo Ortiz a la cancha Con la 20 Mateus Goncalves También se terminó el partido del número 15 Fabricio Bruno Se vino con la 23 El peludo David Luiz Bueno este hombre Si le queda la pelota servida del borde del área Como le está quedando permanentemente A los chagueros de Flamengo Cuando avanzan sin referencia de marca Patea Así que hay que tener cuidado con el ingreso Del número 23 David Luiz Sale Flamengo en 38 Del segundo tiempo 0-0 El jugador pisa la pelota Y la aguanta contra el banderina Hace tiempo Vos también con el nuevo prime retardante Placer prolongado hasta el final Con preservativos Se equivoca de la cruz En la entrega La gana Leo Fernández Y ya pica Batista por adentro Y ya pica por afuera El jugador también por aquí La va corriendo Darias La gana Eduardo Entrevera Pero se le fue Se le fue Se le fue El tema es que No quiero seguir cayéndole al 8 Pero la realidad es que para mí En este caso No descargó hacia el sector Donde pedía la jugada Porque picaba Batista En una diagonal feroz Y tenía mucho más espacio A ver Se equivocó Darias Está claro Pero el pase de Leo Tampoco creo que iba a generar Demasiado peligro Y acá viene de rasca esta Giorgsen con tiempo y espacio Rompió la línea de volantes Y jugó hacia la izquierda Para Aiton Lucas Aiton Lucas pone para Mateus Mateus adelanta la pelota Y la va corriendo Para hacia Flamengo Bien Mendes Cierra los caminos Al lateral para el Mengao Si tú se doy la terminal 9 Y sos ociofonasa Podés afiliarte al círculo Durante todo septiembre Llama ahora al 1870 O en circulocatólico.com.uy Círculo Católico Estamos con vos 39 segundos Segundo tiempo La mueve Flamengo David Luiz En la mitad de la cancha Avanza el recién ingresado La tiene el peludo En el círculo central Jugando por bajo Para De La Cruz Y De La Cruz Para Gerson Y Gerson que la mueve Frontal al arco Prepara el surrazo Gerson Enganchó para rematar Gerson volvió a enganchar No pudo tirar Y jugó en corte por bajo Para Leo Pereira Que prepara otro centro El segundo palo Libera no me fallo Libera me falló La pelota en el área El cabezazo Saca Agumán Insiste de rasca esta Complementa a Damián García Y ahora Batista La tira larga Y para cualquier lado Peñarol respira Como rinde ese jugador Como el sueldo de Martínez Que lo cobra por mi dinero alimentación Con mi dinero alimentación El sueldo rinde 39 y medio Segundo tiempo Revienta Rossi Salta Bruno Enrique Sacaba Pedro Milán La va corriendo Sequeira Pero el que gana es Leo Pereira Y cerquita lo tiene Ayrton Lucas Y vino para él Y ahora prepara el centro El seis Toca por bajo Al borde del área García esta en el área Jugó para Lucas Cierra los caminos Peñarol Es que es Que es Corner 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 para Flamengo Punta izquierda Ese zaguero sí que es contundente Como el efecto de la pipeta Shooter Max De laboratorios microzules Que protege a tu perro De pulgas y garrapatas Al mejor precio 40 del complemento Tiro libre para Flamengo Que otra vez Se aproxima definitivamente Al área de Peñarol Y hay un tiro de esquina Que va a llegar Por parte del zurdo Ayrton Lucas Atención que hay seis hombres Dentro del área Y otros dos al rebote Ahí viene Lucas Con el centro Abre el palo El cabezazo La peinan hacia el segundo La corre de la cruz Por acá Arremató alto y afuera Arremató alto y afuera Saque de arco Para Washington ayer Si hablamos del cuidado De los pies Clásico Hay uno solo Sana pie Sana pie Suaviza de soberíz Y refresca los pies Antes y después De usar sus pies Sana pie 40 y medio Diego 40 y medio Segundo tiempo 0 a 0 Y como iba a ser el partido Como todos lo teníamos pensado Sufriendo hasta el final Peñarol cada vez Defiende más cerca Del arco de Aguerre Flamengo la tiene La busca La abre Pero por ahora No encuentra situaciones claras Peñarol ya se olvidó Totalmente del ataque Le queda por lo menos A 50, 55 metros El arco a Batista Que es el hombre más adelantado Que tiene el carbonero Pero ahora es momento De defender con uñas y dientes Para meterse Entre los cuatro mejores de América Recibe Rossi Presionado por Sequeira La pone larga Pero Daria ganaba La mitad de la cancha En dos tiempos Sin embargo se la queda Wesley Atrás para David Luiz Y va Flamengo ¡Va! A ese jugador hay que venderlo ya ¿Querés vender? Vende tu auto En el nuevo shopping de autos De Grupo Fiancarte Y lo compramos y pagamos contado Ruta intervaniaria Minuto 11 del aeropuerto Otra vez Flamengo Por derecha Traslada a Mateus El recién ingresado Juega atrás Para el otro recién ingresado David Luiz David con la pelota Avanza por derecha Juega por abajo Para Siorcian Devuelve para David Luiz Ordena mientras Traslada por derecha Y abre ahora A la ubicación de De la Cruz De la Cruz Intende tirar la diagonal Lo cierra Lucas Hernández Al piso va Batista Parecía falta Dice que no el árbitro Dice que sí Dice que sí Dice que sí Falta de Batista Haciendo al cruce Sobre Gerson Nino Muebles Los sillones que marcan tendencia Más de 30 años Se nos respaldan Sillones modernos De todos los tamaños Y más cómodos Que un 6 a 0 Contactanos por Instagram Arroba Nino Muebles Vamos a ver Flamengo En la mitad de la cancha Un tiro libre Que quizás Que quizás caiga en el área Que defiende Peñarol A este partido Le hace falta un golazo Como la garantía De alquilar de Porto Seguro Que la tenés pronta En 24 horas Y la podés financiar Con tarjeta de crédito 42 La mueve por bajo De la Cruz Para Gerson Gerson y el zurdazo Se desvía en el camino La corre por derecha De rescaeta En el área Giorgian Se equivocó Gracias Giorgian Se equivocó Gracias Giorgian Quiso ponerla en el área Creo que se resbaló Con el pie de esposo Cuando la fue a servir Y la termina Mandando al saque De arco Para Washington Aguirre No, este es la chiquita Pensa el macro Macromercado Cuanto más compras Se menos pagas El macromercado Todo el año Ese negocio 42 y medio Seré Hay una tensión Hay un nerviosismo Que se respira incluso En el piso 6 De la Tribuna Sin ninguna duda Y yo creo que está Todo el mundo Con el corazón en la boca O sea, está a nada Peñarol Ponele 3 minutos Más, no sé 5 descuentos De quedarse entre los 4 mejores De América Y la verdad Está siendo una expresión Defensiva Fantástica Recién estaba mirando En el monitor Un tiro al arco De cada uno En todo el partido Claro, el cabezazo de Plata Y el tiro hilo de Fernández No cuente más Tiros al arco Al arco, al arco ¿Entendés? Entonces un equipo como Flamengo Que en 90 minutos Teniendo que hacer un gol Te patee solo un tiro al arco Hay lateral Que va a tomar Peñarol En la mitad del campo Y por derecha Pronto Milán Se va a mover La pone larga Buscando a Batista Que salta y pierde Busca Gerson En la mitad de la cancha Y este si gana Y juega para De la Cruz Y atrás para Rossi Damián lo va a buscar Hasta ahí Damián No sé si había necesidad Revienta al arquero En la mitad de la cancha Salarias pelea por la dividida Sin embargo el balón lo supera Pero saca desde el fondo A Maxi Oliveira La encontró Gerson En la mitad de la cancha Pide el mano Dicen que no Avanza Gerson por adentro Juga a la izquierda Para Ailton Lucas Lo persigue Sequeira Al lateral recién ingresado Lucas y la pelota En corte y por bajo Para Leo Pereira 43 y medio Segundo tiempo Gerson en corte Y hacia atrás Para De la Cruz Nicolás toca por bajo A la ubicación Ahora de Wesley Y Wesley intenta abrir Hacia la derecha Sin embargo devuelve para Nico De la Cruz En tres cuartos de cancha Cambia hacia la izquierda Para Leo Pereira Peñarol defiende Flamengo va Pereira y la pelota Se abre como puntero Retrocede otra vez Aleje con De la Cruz Nicolás avanza por adentro Y cambia hacia la derecha Para Mateus Mateus controla de Zurda Intenta enganchar hacia afuera Lo espera Olivero Enganchó hacia adentro La sirvió cerrado Coconesto Toguerre Insiste De la Cruz En el rebote Sale otra vez Flamengo Gran intervención de Washington Lucas y la pelota Por bajo Para Gerson Ahí viene el número 8 Enganchó hacia adentro Y va a cambiar hacia la izquierda No Enganchó hacia la derecha La tiene siempre el 8 Descarga para Mateus Mateus intenta meterse en el área Filtra para de rascaeta Caen los hombres No hay nada Saque de arco Caen los hombres No hay nada Saque de arco Para Peñarol Tecnología y rendimiento Son palabras que conocen muy bien Quienes usan Bristón Bristón La marca de neumáticos Número 1 del mundo Difícilísima Ser esa pelota Que sacó a Guerre Si Vos sabés que Hizo lo que tiene que hacer Porque Lo anticipaban Entonces En vez de ir a la pelota Fue a tapar Con todo su cuerpo Para que la pelota no pasara Y lo consiguió Atentos Soria Y cambia Peñarol Informa Informa En la rique Todo rueda mejor El último De Aguirre Se retira con la 13 Eduardo Darias A la cancha Con la 10 El capitán de Peñarol Gastón Ramírez Adelante Gianni Saque de arco Para Guerre Supermatch Presente El seguro del hincha Una modalidad que te premia Cada vez que tu equipo no gana Si tu equipo gana Sumas 3 puntos Y si no Ganas unos pesos Supermatch El juego de apuestas deportivas Es del Uruguay 5 más 5 más A partir de este momento Ay, ay, ay Mamá querida Reventar a Guerre Ya, si Estás escuchando el partido Gozate con refrescos Y postres Ya Se rinden para toda la familia Se hacen de forma fácil Y son riquísimos Disfruta todos los partidos Con nuestra línea Pronto Listo ya Sacaba David Luiz El pelotazo de Aguerre Complementa a Javier Méndez Sin embargo Y se la queda Batista Y Batista que abre para Leo Fernández por derecha Pica por adentro Sequeira Fernández sin embargo Prefiere intentar escapar Y como sale de ahí Atrás, bien atrás Para Aguerre Aguerre presionado La pelota le llega picando Washington controla Y tiene que reventar Sin complicarse demasiado Gracias Washington A buscarse a Sequeira de arriba Pelea Leo Pero no la pudo dejar adentro Lateral para Flamengo Convertir un empate Con sabor a derrota En una victoria Con sabor a fresa Fresa, menta y chocolate De los nuevos sabores Apasionantes de preservativos Prime Quedan cuatro de los cinco Agregados Y acá viene otra vez Pereira Leo hacia la izquierda Pone para Ayrton Lucas Lucas con la pelota Empieza a avanzar por izquierda Y juega para Gerson Adentro y ahora de la cruz En el círculo central Y otra vez Flamengo Atacando y Peñarol Defendiendo con todos sus hombres De la cruz y el balón Amán hacia la izquierda Traslada por ahora el 18 Pisa la pelota Y juega para Gerson El número 8 Por andar nivel central Recorta para su pierna izquierda Levanta la cabeza Y la quiere mandar al área Gerson sin embargo Avanza por ahora Y ahora Sequeira Se equivoca en la descarga Por eso la vuelve a tener Leo Pereira Y Pereira para de la cruz Y de la cruz que ya abre Para Mateus El zurdo viene por derecha Ante la marca de Oliveira Recortó hacia adentro Escapó Prepara el zurdazo Tocó por bajo Le queda Gerson Puede rematar Gerson cambió de frente Pelota para Ayrton Lucas Y Lucas con el envío al área Va a Guerre Va a Guerre Va a Guerre Va a Guerre Washington a Guerre Descuelga Si tu sedula termina en nueve Y sos socio con ASA Podés afiliarte al Círculo Durante todo septiembre Llama ahora al 1870 O en círculocatólico.com.uy Círculo Católico Y estamos con vos Y el público Lentamente Lentamente Empieza a desahogar Toda esa tensión Acumulada Durante más de 90 minutos Como rinde ese jugador Como el sueldo de Martínez Que lo cobra por mi dinero Alimentación Con mi dinero Alimentación El sueldo rinde De acá recupera Ramírez Y lo puede ganar Peñarón Ramírez Filtra para Batista Pero se equivoca Gastón Cuando estaba solo Leo del otro lado Revienta Rossi Para cualquier lado La va peleando Libera En la mitad de la cancha No me falle Macchi ahí No me falle Macchi ahí Notable Jugo para Leo Fernández Y lo puede ganar Peñarón Fernández La tiraba al área Rebota en Wesley Lateral a Uri Negro Que está a dos y medio De meterse en semifinales de Copa Este partido parece que no termina más Se toma la protección De la etiqueta Shooter Max De laboratorios microzules Que protege por 13 meses A tu perro Hay que ver al público De Peñarón Todo el mundo de pie Alentando Cantando Gristando Y tratando De desahogarse Mientras pasa el tiempo Dos y medio Para el final de los cinco agregados Si hablamos del cuidado De los pies Clásico hay uno solo Sana pie Sana pie Suaviza Desodoriza Y refresca los pies Antes y después de usar sus pies Sana pie Esto es una ovación Que se gana Facundo Batista Porque la aguantó Contra el banderín Y rescató el tiro de esquina Que genera aplausos En las cuatro tribunas Del campeón del siglo 48 de 50 Cerca Muy cerca Peñarón Hay oportunidad de gol Claro Golazo Encontra tu nuevo auto En el shopping de autos De grupo Fiancar No le podés cerrar Venís Elegís Y te vas manejando Pelea a Sequeira Le queda a Hernández Pero saca Flamengo Y ahora hay que volver Y ahora hay que volver Porque viene Flamengo de contra Acelera David Luiz Por izquierda Traslada el peludo Retrocede Peñarón Como puede Hay que cortar si necesario Atención que le queda Bruno Enrique Bruno Enrique recorta hacia adentro Pasa de largo Gastón Ramírez Siempre Bruno Enrique con la pelota Jugó al borde del área Para Mateus Mateus levanta otra vez al área Ojo con esto Bruno Enrique la bajó Para David Luiz No pudo controlar La corre Bruno Enrique Para Main Offside Ramírez va al piso Y le termina quedando la pelota Al propio número 10 Que ahora intenta salir Desde su propia área Traslada Y hay falta 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 Y tiro libre Para Peñarón Minuto y medio Para el cierre Nino Muebles Los sillones que marcan tendencia Más de 30 años Se nos respaldan En sillones modernos De todos los tamaños Y más cómodos De un 6 a 0 Contáctanos por Instagram Arroba Nino Muebles Uy 80 segundos Diego 80 segundos Y Peñarón En semifinales Y la gente se descarga Alentando al equipo Que la verdad Lo están todo por ahí Sin lucir en el ataque Pero no importa Defendiendo como hay que defender Aferrándose a la ventaja Para que Peñarón Se meta nuevamente Entre los 4 mejores de América Reventó a Guerre Peina Pereira Hacia atrás para Rossi Entramos a jugar La última vuelta De reloj Último minuto A este partido Le hace falta un golazo Como la garantía De alquilar de Porto Seguro que la tenés pronto A 24 horas Y la podés financiar Con tarjeta de crédito La consigue Gerson En la mitad de la cancha Y va Flamengo Con una de las últimas Mateus juega hacia adentro Pelota para Leo Pereira Avanza el número 4 Cruza la mitad de la cancha La marca le sale Gastón Ramírez Siempre con el balón el 4 Pereira levanta directamente Al área No, cambió de frente Pero no es bueno lo que hace Saca Olivera La gana Fernández Apuza para Hernández Pelota larga para Batista Va Batista muy largo Sale Rossi Controla Agustín Y el arquero se manda Hasta la mitad de la cancha 49 y medio de 50 Rossi levanta Un pelotazo cruzado De arriba va Milanz Logra sacar Pedro Insiste el propio Sequeira Saca Leo Pero la gana Leo Pereira Y esta si es la última 49 con 45 De la cruz hacia la izquierda Jugo para Ailton Lucas Atención que viene por izquierda Mateus ahora Y otra vez Lucas Se le envió al área Pelota que pasa toda el área Le consigue Mateus Mateus engancha hacia afuera Mateus la sirve Rebota el corner Corner Tiempo cumplido Según mi cronómetro Para el corner Para Flamengo No, estén sin la chiquita Pensa en Macro Macromercado Cuanta más compras Menos pagas Macromercado todo el año Ese negocio Bueno 50 Segundo tiempo Corner para Flamengo Y esta si es la última Caen bengalas desde la tribuna Impidiendo que el fútbol se renude El público de pie Sufriendo con uñas y dientes La última La última del partido La última de la serie Si Peñarol logra clarificar esto Ni lo voy a decir Corner para Flamengo Punta derecha Va a levantar Ailton Va a levantar Mateus Mateus para ponerla en el área Pierna derecha Perdón Ahí viene el centro Pierna izquierda Pelota en el área Saca Peñarol Insistiblemente Gerson Se bailotea Gerson se metió en el área La sirvió como pudo Segundo palo Saca Peñarol Insiste de la cruz Hasta cuando Tello Nicolás con otra pelota al área Que busca Rossi Saca Peñarol Insiste Brasil La consigue Rossi Remata La rebota revienta Peñarol Y es el final Peñarol lo va Uruguay lo va Peñarol lo va Uruguay lo va Final 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 del partido Señoras y señores En el campeón del siglo Peñarol Y ante el mismísimo y poderoso y galardonado Flamengo Peñarol se acaba de imponer en la serie de 180 minutos Y Peñarol vuelve a estar entre los cuatro mejores del continente Señoras y señores Peñarol empató 0 a 0 acá Y con el gol del cangrejo Javier Cabrera en Brasil Peñarol vuelve a estar en semifinales de la Libertadores Y es realmente muy difícil contener la emoción Porque son tantos años Y tantos momentos Y tantos golpes que nos hemos dado con el fútbol uruguayo Y no son tantas las instancias que tenemos nosotros los que amamos este deporte De poder contarles con muchísima alegría, orgullo y emociones Que tenemos un equipo de nuestro país Entre los cuatro mejores de la Copa Que tenemos un equipo uruguayo En semifinales de la Libertadores Que el club atlético Peñarol El Peñarol de los milagros dicen algunos Lo volvió a ser Que Diego Vicente Aguirre tiene un no sé qué con Peñarol y la Copa Que es difícil de explicar Y sabrán entender ustedes también Que toda esa gente Que desde temprano se agrupó en el campeón del siglo Que como dije en el arranque faltó a laburar Se escapó de la clase Y vaya uno a saber que otra locura hizo para poder estar acá Se merecía esta alegría Se merecía esta alegría Y veo, 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 veo en la cámara de televisión Llantos, lágrimas, emoción por doquier Y no es para menos Por los que están Y por los que ya no están Por los que vinieron Y por los que no pudieron venir Peñarol de América, señoras y señores Peñarol en semifinales de la Libertadores Seré Comenta de palo a palo Jorge Seré Y había que defender bien Y de Peñarol defendió notable No importa si la tuvo, si jugó Si la posesión, si los pasillos y las calles Peñarol se puso en la cabeza Hoy a mí no me hacen goles A partir de la seguridad de un arquero Que no tuvo errores Dos agueros que sacaron todo Un monstruo en el medio Como Damián García Y la ayuda de todos los demás Peñarol logró Lo que entró a buscar al campeón del siglo La clasificación El resto, cotillón Bueno, Diego Qué decirte, Diego Peñarol entre los cuatro mejores de la Copa Actitud, Diego Jugar en primera no es para cualquiera Comenta Diego Sansón Y es conmovedor realmente Lo que estamos observando Por cómo festejan los futbolistas Por cómo lo hace también el cuerpo técnico La dirigencia Y en hablar Los hinchas de Peñarol Que colmaron el campeón del siglo Que sabían que el partido Se iba a dar seguramente Con esta circunstancia Sufriendo hasta el final Pero también Una vez que culmina el partido Y lograse el objetivo También se disfruta mucho más Por eso dame toda la vida Clasificar así Que ganar holgadamente Como lo hizo por ejemplo Peñarol Ante De Strong Más allá de haber sido visitante Como clasificó Peñarol Ante Rosario Central Donde tenía dos goles de margen Hoy sí Ante un equipo Que se armó para ser campeón de América Un equipo uruguayo Grande Enorme Como lo es Peñarol Pero lejos hoy De los presupuestos Que manejan Los equipos grandes de Brasil Como este Flamengo Peñarol consigue el objetivo De meterse nuevamente En semifinales Con un estilo De hacha y tiza Unias y dientes Como tiene que ser Como indica la mística Y la historia carbonera En Copa Libertadores Defendiendo notable Con un arquero Que fue figura en la serie Y con futbolistas Que se aplicaron notablemente A un entrenador Que realmente Tiene algo Diferente Cuando está en Peñarol Y cuando se trata De la Copa Libertadores De América Ganó en Maracaná No recibió goles En 180 minutos y pico Contra este Flamengo Plagado de estrellas Peñarol Se mete en semifinales Y que le quiten Lo bailado Quien le saca el sueño Al hincha De poder Por que no Sabiéndose De inferior Conociendo perfectamente Sus debilidades Y sus limitaciones Pero quien le va a impedir Al hincha de Peñarol De acá Hasta que Termine esta Copa Libertadores Soñar Con que es posible Conseguir la sexta Invaden Muchos Ayerados Y dirigentes Del campo de juego Para festejar Junto al plantel De la tribuna No se mueve Nadie Ramiro Soria Por donde anda usted Con luz verde A partir de este momento Para cualquier testimonio Que pueda recoger Ah No está Rami Bueno No me escucha Rami Ya voy a estar con él Mientras tanto Willy Lo que te pedía Se nos dio 540 minutos 540 minutos De Peñarol Con Flamengo Sin recibir goles Informa Informa Supermatch Convertir en Walter Y confiar en tu instinto Así es Tal cual Y a eso agregale Que de los 6 partidos Que jugaron Peñarol ganó 4 Y los otros 2 Fueron empates La próxima vez que Flamengo Juegue Copa Libertadores de América Y tenga que cruzarse Con Peñarol Bueno Van a decir No me cambias al rival Poneme otro por favor Las semifinales De Copa Libertadores de América Atlético Mineiro Con River Play En la ida Y Botafogo Con Peñarol En la ida Bueno Esos partidos Los va a tener que fijarla Con Mebol Pero en principio De acuerdo a lo que estipula El cronograma Se tienen que jugar Entre el martes 22 Y el jueves 24 De octubre Además te agrego Que este empate De Peñarol Es el primero En esta edición Libertadores de 2024 Y mirá que casualidad ¿No? Le dio la clasificación Para meterse Entre los 4 mejores de América Porque los anteriores 9 Habían sido 6 triunfos Auri Negros Y 3 caídas